Muchísimas gracias por su amable sintonía, seguimos con más y atención porque dos sismos con epicentro en Machachi, provincia de Pichincha, fueron sentidos en Quito y otras localidades esta mañana. Fueron de magnitud 4.86 y 3.52, esto según el reporte del Instituto Geofísico. Santiago Naranjo nos tiene a continuación todos los detalles. Muchísimas gracias, Tatia, muy buenos días, muy buenas tardes, ya es ahora 12.48 minutos en la tarde, nosotros así es desde el Cantón Mejía, estamos de su parque central. Al fondo se encuentra la iglesia que también sufrió algunos daños, una pequeña cuartearía, se cuartió un poquito como nosotros llamamos popularmente, pero consultémosle a la gente cómo lo vivió, venga para acá por favor, la ciudadanía de acá de Machachi, a eso de las 7 de la mañana, muy buenos días, su nombre por favor. Buenos días, mi nombre es Teresa Canchich, trabajo en el municipio del Cantón Mejía. ¿Cómo sintió el temblor? Cuénteme. Fue muy fuerte ya que nosotros nos encontrábamos en las labores diarias de limpieza y comenzó a temblar todito y comenzó a sonar como que se cuarteaba todito y lo que hicimos es evacuar con el personal de seguridad de la municipalidad y ponernos en un lugar seguro. Muchísimas gracias, muy amable a usted caballero, buenos días, si me acompaña un segundito, estamos en vivo y en directo en este momento para el noticiero de TC Televisión, mi canal. ¿Cómo sintió usted? ¿Qué estaba haciendo? Buenos días. Buenos días, bastante fuerte, creo que a esas horas tempranas de la mañana siempre la gente prepara sus acciones para salir a los trabajos y todo, ¿no? Es bastante fuerte una situación en donde a veces la gente no puede reaccionar rápidamente. De todas maneras, creo que la reacción, las observaciones de cada persona siempre hacen que busquemos espacios y sitios seguros para evitar cualquier contratiempo. Sin embargo, creo que desde la población se está comunicando cuáles son las medidas que deben tomar, que deben tomar para poder establecer... Muchísimas gracias, claro que sí, la gente se prepara. Nosotros en este punto de acá sabemos que el COE de aquí, del Cantón Mejía, se ha movilizado desde la ciudad de Machachi, se ha movilizado para ver sobre todo en las zonas rurales, en las zonas rurales, si es que ha pasado mayor daño. Hasta esta hora, hasta esta hora, 12.50 minutos de la mañana, sí, sabemos que, gracias a Dios, tal vez un derrumbe de una pared, pero nada más, no hay víctimas de ciudadanos, no hay heridos ni nada. Verónica Olivero, en cambio, se encuentra en este momento en el Instituto Geofísico de la Ciudad Capital de Quito. Verónica, tú tienes más información, buenas tardes. Así es, Santiago, nosotros nos trasladamos hasta el Instituto Geofísico Nacional en busca de más información. Sin embargo, las autoridades supieron mencionarnos que es imposible ingresar hasta las instalaciones por medidas de bioseguridad. Pero hace pocos minutos pudimos hacer contacto vía Zoom con las autoridades. Preparamos un reportaje con todos los movimientos telúricos que ocurrieron esta mañana en el Cantón Mejía. Estas son algunas de las afectaciones que se registraron como consecuencia del movimiento telúrico ocurrido esta mañana en Machachi. El primer sismo se registró a las 6.59 con una magnitud de 4.86, lo que causó susto en algunos moradores porque dicen que se sintió con intensidad. Empezó la casa como gelatina, yo corrí, desesperada por mis niños. Estas imágenes fueron captadas por cámaras de videovigilancia. En horas de la mañana se reunió el COE cantonal y pudieron determinar que los daños a la infraestructura son leves. Un deslizamiento de tierra en el tanque San Francisco. No tenemos ninguna afectación viales. Existe una pared de cerramiento colapsada. Sin embargo, al momento realizan un recorrido por las zonas rurales del Cantón Mejía verificando si se reportan otras afectaciones. Este movimiento telúrico también se sintió en poblaciones como el Valle de los Chillos, Pifo, Quito y en otras provincias como Cotopax y Tunguragua. Esta imagen fue captada en Quito en el sector de Calderón. Estuvo muy fuerte el temblor. La réplica más grande ocurrió a las 7 horas con 2 minutos, con una magnitud de 3,52. Hasta el momento estamos contabilizando alrededor de unas 35 réplicas, ¿no? Pero todas de magnitudes bastante pequeñas, menor a 2. Y mencionaron además que este evento no tiene que ver con los sismos ocurridos ayer en provincias como Carchi y Esmeraldas. Estos eventos en realidad ocurrieron en una falla del callejón interandino. Sin embargo, hacen un llamado para estar siempre preparados porque en cualquier momento un sismo grande podría sorprender al Ecuador. Tenemos información de que en el Cantón Rumiñahui hubo una vivienda con daños leves. Sin embargo, en horas de la mañana también el alcalde de Quito, Jorge Yunda, se pronunció diciendo que no existen novedades. Es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.